Haití es hoy en día el país más pobre de América, su historia está llena de tragedias, donde el pueblo de este país las ha padecido, incluso su independencia fue de las más sangrientas del continente, por lo que en este video veremos sobre cómo fue la guerra de independencia de Haití, el segundo país de América en ser independiente, mucho antes que los países de Latinoamérica y cómo una deuda causó el retraso económico para la nueva nación. Comencemos. La revolución haitiana, librada desde 1791 a 1804, fue el primer movimiento revolucionario en Latinoamérica y en las islas del Caribe que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio haitiano, así como lo oyes, Haití en un momento fue un imperio. Fue la primera gran rebelión de esclavos negros con éxito y en crear su propio país, pero ¿qué llevó a que miles de esclavos se rebelaran a tal grado de cometer una matanza contra la población blanca francesa de la isla? Para entender esto, tenemos que ver rápido los antecedentes de la rebelión. La isla que hoy comparte Haití y la República Dominicana fue habitada por tribus como los taínos y que con la llegada de los españoles la conquistaron, donde en las siguientes décadas la población nativa fue diezmada casi por completo. Esto trajo dos grandes consecuencias, España tomaba posesión de la isla a la que llamaron la española y la segunda fue que debido a la escasez de mano de obra tuvieron que traer miles de esclavos de África para que trabajaran principalmente en el cultivo de caña de azúcar, pero en el año 1600 gran parte de la isla de la española estaba poco habitada lo que fue aprovechado por otras potencias, una de esas fue Francia que empezó a ocupar ilegalmente la isla en la parte que hoy conocemos como Haití. En el año 1660 sus asentamientos se expanden por la costa occidental mientras los ingleses en 1655 conquistan la isla de Jamaica haciendo que el poder español en el mar caribe se reduzca a Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, ya que España también había perdido la isla de Trinidad y Tobago ante los ingleses. Las tensiones en la isla entre los españoles y los franceses se hizo constante en diversos enfrentamientos pero todo cambió en el año 1688 con la guerra de los nueve años donde los franceses enfrentan una alianza de varias naciones europeas entre ellas España y que terminó con resultados indecisos pero que llevó al tratado de Ritzwick donde la corona española le otorga a Francia la parte occidental de la isla lo que hoy es Haití cambiándole el nombre a Saint-Domingue. Ahora bajo poder de Francia se vendrían nuevos cambios. A finales del siglo XVIII las colonias francesas del mar caribe producían un tercio de los ingresos, la principal era Saint-Domingue ya que dos tercios del azúcar del mundo venían solo de este lugar convirtiéndola en ese momento en la colonia más importante de Francia. 140 millones de libras en ese producto cada año se generaban por la producción de caña de azúcar. También habían 789 plantaciones de algodón, 3100 de café, 670 de víveres y casi 800 plantaciones de caña de azúcar. Y es que al igual que en los virreinatos españoles en América su población estaba clasificada en castas, en la cúspide estaban los blancos europeos y criollos franceses, más abajo los indígenas y hasta lo último los esclavos. Gracias a la producción de caña de azúcar Haití se convirtió en una de las más ricas del mundo pero en la que solo los franceses nacidos en Francia tenían todos los privilegios, en cambio los esclavos vivían en represión y con maltrato, siendo azotados, trabajaban casi todo el día en malas condiciones, no recibían pago y poca comida. Esto causó un gran descontento en los esclavos que rebasaba la población blanca 10 a 1 y muchos escapaban a las montañas siendo conocidos como cimarrones o esclavos rebeldes. Llegamos a un momento muy importante para el inicio de la guerra, el comienzo de la revolución francesa en 1789 extendió su noticia en gran parte del mundo. Las ideas revolucionarias de libertad e igualdad llegaron hasta Saint-Domingue de ver que si el pueblo se levantaba contra sus opresores, podrían ser libres y de decidir lo mejor para su pueblo. Durante la noche del 21 y 22 de agosto de 1791, los jefes Jean Boulet, James Francois y Georges Bissau empezaron a destruir las plantaciones de caña y alentando a una gran rebelión de esclavos donde se inspiraron por la independencia de Estados Unidos también al ver cómo los esclavos de este país se unieron a los patriotas para derrotar a los ingleses. Es así que iniciaba la guerra por la independencia de Haití. La rebelión fue muy violenta que se basó en el exterminio de la población blanca francesa, se extendió hasta el año 1804 y es que el conflicto se divide en cuatro fases, la primera entre 1789 y 1791 con el inicio. Aparte en esta guerra no solo fue entre Francia contra los haitianos, también participaron ejércitos de otras partes del mundo, pues recordemos que en 1792 en Europa se venían dando las guerras revolucionarias francesas donde los galos se enfrentaron al Sacro Imperio Romano, el Imperio Británico y el Imperio Español al inicio era su aliado pero se cambió de bando en 1795, también contra prusianos, austriacos y mucho más. Esto hizo que los ingleses y españoles al tener presencia en el mar caribe tratarían de perjudicar a Francia en esta zona. Es por eso que con el inicio de la segunda fase de la guerra en Haití entre 1793 a 1798 se unieron a su bando los ingleses y españoles. En Haití habitaban alrededor de 30.000 colonos europeos franceses y alrededor de medio millón de esclavos superando por mucho a los europeos, esto hizo que al inicio de la rebelión se aniquilara a la mayoría de los franceses en la isla. Alrededor de 20.000 franceses murieron en esta matanza haitiana, toda la isla estaba en caos haciendo que del otro lado de la isla que estaba bajo poder de España se reforzara el ejército para proteger su frontera de una invasión. 50.000 británicos participaron en la guerra y 14.000 españoles igual del bando haitiano, por ejemplo desde Jamaica salpa una flota inglesa desembarcando 700 soldados y el 2 de febrero de 1794 los ingleses vencen a los franceses en la primera batalla de tiburón. Los haitianos con esta ayuda reforzaron su ejército diezmando a los galos pero también sufriendo miles de bajas en varias batallas y es que los combates eran muy desiguales porque en veces se enfrentaban 3.000 franceses contra 10.000 o 15.000 haitianos, pero no solo las armas dejaban muertos sino también las enfermedades tropicales que dejó miles de bajas en ambos bandos, esto hizo que los ingleses se retiraran por lo que no participaron en la tercera fase de la guerra pero si en la cuarta que sería la decisiva, aparte de que también en europa estaba por comenzar las guerras napoleónicas. En la tercera fase entre 1799 y 1800 se dio una guerra civil entre los mismos caudillos haitianos donde salió vencedor Toussaint Louverture, aquí se dio la intervención de los estados unidos también. Llegamos a la cuarta fase de 1801 a 1804, para este momento el conflicto ya rebasaba los más de 200.000 muertos, mientras en europa gobernaba napoleón emperador del primer imperio francés donde éste envía una expedición militar a haití de 32.000 soldados desembarcando en Saint-Domingue, solo imaginen estar ahí y ver como un imperio envía esa cantidad de tropas para sofocar a los esclavos, pero resultó en un fracaso pues perdieron más de 20.000 soldados de los cuales 15.000 murieron por fiebre amarilla. Los británicos participaron en la cuarta fase y comienzan a bloquear los puertos de Saint-Domingue, complicando aún más la situación de los franceses, y el 18 de noviembre de 1803 se da la batalla de Berthieres, donde 27.000 haitianos masacran a un ejército de 2.700 franceses. La guerra puede darse por concluida el 18 de noviembre de 1804 con la independencia de Haití. La guerra dejó alrededor de 400.000 muertos, más de 200.000 de ellos fueron esclavos libres, 70.000 franceses, la mayoría por enfermedades, unos 30.000 civiles europeos en la isla murieron por la guerra, además 45.000 entre ingleses y españoles murieron también, pero la mayoría por enfermedades. Para que Francia reconociera la independencia de Haití, debían de pagarle una deuda alta en cantidad de dinero por los gastos de guerra y las pérdidas en las propiedades de la isla. Pedían una suma de 150 millones de francos de la época, una suma extremadamente alta y que al final se redujo a 60 millones, aún así demasiado costoso, y que Haití la terminó de pagar hasta la década de los años 40 del siglo XX. Muchos piensan que esta es una de las principales razones de la pobreza en Haití, además la guerra dejó un país devastado, en crisis y con resentimiento a los blancos. Además Haití luego invadió la parte de la isla bajo control de España, la actual república dominicana, y estuvo bajo su poder por más de dos décadas hasta la independencia de este país en 1856, donde Haití estuvo en guerra con los dominicanos por 12 años, luego estuvieron en conflicto con los Estados Unidos, donde ocuparon la isla entre 1915 a 1934. Aún me faltó mucha información por decir, pero espero y fuera de su agrado, si te gustó el vídeo, deja tu like, comenta y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.